Si bien las características del acuerdo no se pueden dar a conocer debido a una cláusula de confidencialidad impuesta por fábricas nacionales de cerveza, implica la recontratación de varios empresarios del transporte que habían sido desplazados y la indemnización a otros para el financiamiento de la reconversión de sus unidades de manera que les sean útiles para otros rubros. Además, se acordó dejar sin efecto la causa judicial iniciada por fábricas nacionales de cerveza en las que fueron denunciados bloqueos a las plantas. Algunas empresas sí puedan continuar, otras empresas egresan, pero van a buscar reconvertirse en otro tipo de actividad. Está un poco conversado esa situación. Y básicamente, bueno, con FNC llegamos a un acuerdo que fue aprobado por la unanimidad de los transportistas, aprobado por la Integremial de Transporte de Carga. Y bueno, terminó siendo un acuerdo que dejó conforme a las partes, por lo tanto nosotros sentimos que está laudado el tema y que también puso fin a todos los juicios que estaban iniciados. Llegamos a un acuerdo transaccional que puso fin al amparo, de modo que, bueno, se llegó a un acuerdo y los camiones ya están siendo retirados de los lugares donde estaban concentrados. ¿Ahora se comienza a trabajar con normalidad? Sí, a partir de la semana que viene, aproximadamente el lunes o martes, se va a empezar a retomar la actividad normal de distribución de refrescos, Pepsi y líneas Pilsen y Patricia en todo el país.